El colectivo El Grito Más Fuerte, en apoyo al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, te invita al lanzamiento de la campaña En los Zapatos del Otro. La emergencia nacional que estamos viviendo requiere que nos involucremos, nos solidaricemos y nos organicemos. Es necesario y posible crear una voz colectiva que exija paz, justicia y participe. Te esperamos este 30 de enero en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche. Ven a ponerte en los zapatos del otro. Gracias por ver el video.